El mundo del terror analógico es realmente un mundo que se ha expandido muchísimo en los últimos años. Se han hecho seguramente cientos de series en todo internet e incluso algunos dicen que ha pasado a la gran pantalla con Iskina Marink. Es decir, que es un género que se ha expandido muchísimo y por eso mucha gente lo ha tachado de completamente saturado. Pero en todo este caos del terror analógico y si series buenas o malas o si todo está saturado o no y ahora al parecer unas alegaciones un poquito extrañas contra uno de los creadores más grandes de todo el género. Siempre ha habido una serie que a mi parecer siempre ha sido una de esas series que siempre he vuelto a ella. Una de esas que me reconforta, que siempre me ha gustado volver a ella y verla una y otra vez. Obviamente lo habréis visto ya en el título, pero hoy quiero hablar de Gemini. Es una serie de terror analógico que ganó bastante fama en su época, pero que sigue en funcionamiento y en producción hoy en día. Y hoy vamos a repasar lo que pasa en cada capítulo, os voy a contar la historia detrás de todo lo que vemos, vamos a intentar analizarla y vamos a llegar a lo que yo quiero decir, que es por qué a mi siempre me parece en una de esas series que siempre puedo volver, por qué esta serie es especial y por ejemplo con otras series tan importantes como Mandela Catalog solo la he visto una vez y no la he vuelto a ver. Y una de esas claves para mi ha sido el terror biológico y lo bien que lo trata esta serie. ¿Qué es el terror biológico? Pues bien, es un género de terror que se centra normalmente en eso, alteraciones o mutaciones del cuerpo humano para generar terror con eso. Hay mucha gente que dice que el gore es parte del terror biológico, pero si me preguntáis a mí, a mi parecer al menos no lo es. Para mí son conceptos parecidos, pero que van separados. Para mí el gore es, por ejemplo, todo aquello que pueda pasar en la realidad, por ejemplo, SOH, y el terror biológico se centra en todo eso que no pueda pasar en la realidad. Normalmente mutaciones por virus que no existen o alienígenas o cosas por el estilo, como por ejemplo pueden ser, ajá, uno de los mayores ejemplos de todo el terror biológico, los zombies. Es decir, el gore es realmente tu vídeo promedio de Life Leak de una fábrica china, y mientras el terror biológico, para mí al menos, es todas las mutaciones de dentro hacia afuera que van cambiando o alterando el cuerpo para eso, que se convierta en algo más perturbador. Normalmente de este género se suele decir que la primera muestra es ni más ni menos que Frankenstein, el libro escrito por Mary Shelley, que está publicado nada más y nada menos que los comienzos del siglo XIX. O sea, que estamos hablando de un género que realmente es muy, muy antiguo. Igualmente ganó la mayoría de su fama en la década de 1950, cuando se publicaron varias películas que se convirtieron en grandísimos éxitos, como por ejemplo fueron The Fly, La Mosca o The Blob, que está traducida de diferentes formas. Al parecer es La Mancha Voraz en la mayoría de Latinoamérica y La Masa Devoradora en España. Mira, sé que soy español y mis compatriotas creo que tenemos que aceptar que esto ha sido una puta mierda. Aquí nos han dado lo peor. The Blob además me parece más interesante tratando lo que vamos a tratar en este vídeo y es que trata de un alienígena que aterriza en la Tierra y empieza a consumir personas y cosas y acaba siendo más grande que un edificio. De nuevo, estos suelen ser historias muy famosas, aunque la mayoría ni siquiera se han visto la película original. Después de 1960 realmente este género ya no generó tanta fama como antes. Perdió mucho, mucho de su impacto y simplemente pasó a ser un poco un subgénero, algo que se utilizaba simplemente para apoyar otro tipo de terror. Por ejemplo, una de las escenas más famosas de Alien, que es una película sobre obviamente un depredador, podemos decir, un alienígena, entonces obviamente eso no tiene nada que ver con terror biológico, pero de nuevo, una de esas escenas más famosas o prácticamente la más famosa sí que es terror biológico, cuando el alienígena sale del estómago de una de las personas que ha infectado. Eso es justamente eso, alteraciones o mutaciones asquerosas en una persona, pero que no pueden ocurrir. A pesar de todo, tienes algunas excepciones, como por ejemplo Shivers, e incluso en el anime, por ejemplo, tienes a Parasite, que también es completamente terror biológico. En fin, todo esto lo digo para que veáis que el horror biológico realmente es un género que se perdió mucho a lo largo de los años. Ya hablaremos más de por qué, me parece a mí que lo es, pero con el nacimiento de Internet y más adelante el nacimiento del terror analógico, que si habéis visto mi vídeo del terror de lo no dicho, sabréis que para mí nace en 2015 con la publicación de Local 58 TV. Y sí, por Dios, he visto los 50 millones de comentarios de Marvel Hornets. Lo sé, sé que para mucha gente es el comienzo del terror analógico, pero para mí no, para mí simplemente no tiene la misma estética ni la misma estructura. Y sí, sigo manteniendo que Local 58 es realmente el comienzo de eso. Incluso Wikipedia, que obviamente es el bastión de una fuente fiable y completamente indiscutible de información, incluso ella me da la razón porque Marvel Hornets no pone que es terror analógico y Local 58 sí, así que sí, tengo razón, los jodáis todos. En fin, ya dejándonos de coñas, con el desarrollo del terror analógico en la década de 2010, justo casi cuando termina recibimos la serie de la que vamos a hablar hoy. Y es que el 7 de noviembre de 2019, el primer episodio de esta serie se publicó en YouTube en un canal llamado Gemini Home Entertainment. Se puede traducir como Gemini entretenimiento en casa en español. Y es que esta serie no solo retomó el horror biológico, sino es que lo llevó a unas alturas increíbles. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con el resumen de lo que ocurre en cada uno de los episodios. Esto va para largo. El primer vídeo, llamado Los animales más raros del mundo, comienza con el logo de la compañía de Gemini. Y después vemos vídeos con información sobre animales en el estado de Minnesota, en qué condado se pueden encontrar, datos de los animales y su comportamiento, y todo esto con música relajante de ascensor. Pero, cuando llegamos al tercer animal, nos indica todo el estado y nos pone todas partes. La música se para por completo y solo queda el sonido estático característico de los VHS. Vemos un vídeo de unos arbustos, con extraños sonidos que parecen como si alguien estuviera golpeando palos de madera. Y nos dan el nombre del animal, Woodcrawler, que se podría traducir como arrastradores de madera en español. En los datos de los animales nos dicen que se pueden encontrar en todo Norteamérica, que son excelentes cazadores y que se pueden mover sin ningún ruido por todo tipo de terreno. Nos dice que su lugar favorito para nidar son hogares de grandes familias, donde grandes enjambres pueden adaptarse mejor. Y que escucharemos gritos, porque han robado sus voces. Nos recomiendan que quememos sus cuerpos para que no puedan volver a levantarse. Luego pasamos a una grabación de alguien siendo atacado por uno de ellos con las palabras burla de la naturaleza debajo. Parecen arañas gigantes o algo parecido. Y después cortamos a alguien asomándose a través de la ventana de una casa, viendo a gente completamente parada. Uno de ellos parece estar moviendo la cara de forma errática. Un título nos dice que es gente falsa. Vemos a otra persona ir de un lado a otro de una habitación, pero sin mover un músculo. Y por último, quien fuera que estaba grabando es visto por una de esas personas falsas y es atacado. Es aquí cuando el vídeo corta otra vez al logo de la compañía de Gémini y el primer capítulo termina. Primero, buf, buf, buf. La madre que me parió es que tremendo comienzo de una serie. Voy a volver a hacer referencia a mi vídeo del terror de lo no dicho, porque creo que esto es un inmejorable ejemplo de lo que quería defender ahí. Obviamente lo que nos enseña el vídeo es inquietante y da miedo por sí solo, pero lo que lo hace más perturbador, lo que lo hace grabarse en tu cerebro y darle vueltas mil y una vez, son esos pequeños datos que nos dan. Los woodcrawlers, la gente falsa, el hecho de que puedan robar sus voces al parecer. ¡Qué puto mal rollo de verdad! Pero es justamente eso lo que genera preguntas en tu cabeza y por lo tanto confusión. Combinado con lo inquietante de las imágenes que estás viendo, hace que te sientas realmente incómodo, no solo viendo, sino imaginando lo que puede estar pasando. Es un terror enorme y ese terror solo puede generarse si no lo dices todo. De verdad, me es difícil expresar lo conseguido que estaba todo desde el principio, pero esta serie tiene mucho, mucho más que ofrecer y os puedo asegurar que estas preguntas no paran de llegar en los siguientes episodios. El capítulo 2 se llama Consejos de seguridad en tormentas y vemos un vídeo informativo de una empresa llamada Tecnologías Harbing. En ella dan, como el nombre indica, consejos para protegerse de tormentas, recomiendan reforzar la casa, tener una alarma, la cual dicen que la suya es la mejor, y por último un búnker de tormenta. Recomiendan también tener una radio de ondas cortas cerca del búnker y de nuevo nos dan uno de sus productos como recomendación principal. Ahora nos dicen qué hacer en caso de una tormenta. Nos dice que hay que ir con nuestra familia al búnker, pero nos añade un mensaje muy, muy extraño. Tu casa ya no te pertenece. Nos dice que encendamos nuestra radio de onda corta, pero que ignoremos todos los sonidos producidos por la radio, ya que son alucinaciones auditivas. Y por último, que nos mantengamos tranquilos porque nuestras lágrimas están llenas de sal. Tras la tormenta nos dice que evaluemos los daños de nuestra casa y que miremos si hay movimientos dentro de ella, y que miremos al campo, y si vemos luces, volvamos al búnker. Por último, vemos una grabación de esas luces y la alarma que Harbing nos recomendaba. Y con esto termina el segundo capítulo. De nuevo, me parece maravilloso esos mensajes tan siniestros que dan sin explicar nada, como piando que ya sabemos a lo que se refieren. Sé que ahora mismo todo es muy inconexo y sin sentido, pero no os preocupéis porque va a ser igual durante un tiempo. Pero sí, no os preocupéis, ya os explicaré lo que está ocurriendo más adelante. Lo que pasa es que no os voy a poder explicar mucho hasta pasados varios episodios. Lo único que quiero que sepáis por ahora es que este capítulo está hablando de las mismas criaturas que el primero. Creo que es obvio decir que no es realmente una tormenta a lo que se están refiriendo, y si pensamos en lo que sabemos de esas criaturas, hay una palabra que a lo mejor encaja mejor. Sí, esa es enjambre. La mayoría piensa que lo que vemos son consejos para sufrir un ataque de un enjambre, y lo del final son los ojos de esas criaturas. Que al parecer son luminosos. El capítulo 3 se llama Aprendizaje artificial de ordenador, y nos introduce a otra compañía llamada Redneck Computing. Esta compañía, por lo que nos cuentan, está desarrollando inteligencia artificial, y para desmostrarlo, nos dicen que van a pedirle a sus ordenadores que creen una historia infantil. El ordenador produce 4 frases, pero no parecen tener mucho sentido, así que vuelven a intentarlo. En el segundo intento, el ordenador da una respuesta un tanto siniestra, diciendo que no se escucha, pero todavía sin mucho sentido, así que lo intentan de nuevo. Las respuestas del ordenador cada vez se hacen más siniestras, diciendo, Jack saltó a través del río, ahí va Mary bajando con la corriente. El sitio secreto nos mantendrá a salvo. El río fluye, pero no con agua. Le dan un último intento, y la respuesta al ordenador es incluso más rara. Dice, Jack lo escuchó de nuevo. Hay una voz del espacio. ¿Me puedes ver, Jack? Me he convertido en algo diferente. De repente, la cinta se glitchea, y es como si el ordenador nos hablara directamente a nosotros. Dice, escucha la caja plateada, las estrellas se están moviendo. ¿Ves al ojo hambriento? Aquí estoy. Luego, vemos unos diagramas un poco distorsionados, y el capítulo termina. Pasamos directamente al capítulo 4, que se llama Nuestro sistema solar, y parece un vídeo educativo justamente de eso. Nos da datos de varios planetas, al igual que el primer episodio de la serie, y como siempre, todo parece normal hasta que no lo es. Porque cuando llegamos a Saturno, nos habla de los anillos del planeta, y nos dice que son The Gateway, que se podría traducir como El Portal o La Pasarela español. Vemos también algo aparecer en la esquina antes de pasar a Urano. Y finalmente, Neptuno. Nos dice que hay una gran tormenta dentro del planeta, llamada La Gran Mancha Negra, y dice que es La Lente. Finalmente, dice que Neptuno ha mutado. La música termina, y vemos un planeta extraño, llamado el Iris. Dice que está con nosotros ahora, riéndose de nosotros. Vemos un rayo extraño saliendo de Neptuno hacia la Tierra, y luego continúa con Plutón como si nada hubiera pasado. Y con eso termina el episodio. De verdad que me está encantando hacer este vídeo, porque recuerdo que cuando vi estos vídeos por primera vez, no me quería creer que realmente hubiera una historia detrás de todo lo que estaba viendo, y que simplemente eran para perturbar y no tenían historia alguna. Pero, ¿qué va? Todo tiene sentido dentro del universo de esta serie. Pero no me voy a adelantar, ya lo veréis. A ver, de estos dos episodios podemos aprender que, uno, Redneck Computing está haciendo algo raro, porque esas respuestas parecían ser de alguien, no de un ordenador. Y, dos, y esto es lo más importante, que hay un planeta llamado el Iris, que ha invadido nuestro sistema solar. Parece que ha mutado de alguna forma Neptuno, no sabemos muy bien qué significa eso, y ha hecho algo que no sabemos con Saturno. También ha mandado un rayo desde Neptuno a la Tierra. Y sí, si estáis conectando el hecho de que hay arañas enormes con ojos luminosos con ese rayo lanzado a la Tierra, estáis en lo correcto. Porque es obvio que esos Woodcrawler y el Iris están relacionados, pero todavía no sabemos cómo ni por qué. Así que, lo mejor, es por ahora continuar. En el capítulo 5 empezamos viendo que esto ha sido producido por el campamento Moonlight Takers. ¿Os vais a acordar de ese sitio? Os lo aseguro. El vídeo comienza con un anuncio normal del campamento, aunque por lo que dice ha sido cerrado hace tiempo. En la categoría de actividades nos dicen que ofrecen el evento de luces en el cielo descendiendo a la Tierra. Después vemos que dicen estar protegidos por las alarmas que vimos en el capítulo 2 y de repente cortamos a una puerta. Hay algo llamando, pero aparece texto que dice que no contestemos. Después nos cuentan la mitología del campamento, lo cual es lo más interesante en lo que a Lore se refiere, porque dice que se cuenta que en 1935 varios hombres muy bien vestidos visitaban el campamento frecuentemente y entraban siempre en la cabina del administrador principal cada noche. Un día se creó un acuerdo entre los hombres y el administrador y los hombres nunca volvieron a ser vistos. Repito que esto es muy importante para más adelante, así que recodrarlo. Va a haber examen después, chicos. Luego nos dice que a partir de 1930 varias personas reportaron haber visto Skinwalkers. Esto siempre me ha sorprendido porque los Skinwalkers son una criatura del folclore navajo, una tribu de nativos americanos que se refiere a brujas o brujos que toman la apariencia de diferentes animales. Es una leyenda muy interesante en mi opinión y cuando lo vi me resultó algo confuso. ¿Están haciendo referencia a otra criatura? La mayoría de la gente opina que no, que simplemente son los Woodcrawler con otro nombre y están haciendo referencia a que son los que crean a la gente falsa que hemos visto en el primer episodio. El vídeo luego tiene varios glitches y vemos una pata extraña pero enorme. Después, ese algo todavía llamando la puerta una y otra vez. Y después, pasamos a una serie de fotos de varias personas con el título de Recipientes junto con su nombre, su ocupación en el encampamento y que abrieron la puerta. Pero la última foto es una criatura enorme que dice que fue la que llamó a la puerta. Parece como un pulpo gigante y si recordamos se parece un poco a la imagen que vimos en el capítulo 3. El siguiente capítulo no es un capítulo normal y es que anuncia un juego llamado Lethal Omen. Pero a diferencia del resto de anuncios, este producto sí existe y lo podemos jugar. Es un juego muy al estilo de los de la Playstation 1 y empezamos en un bosque. Recogemos llaves para entrar en el campamento de Moonlight Acres del que antes hemos hablado. Si seguimos hacia adentro, de repente nos atacan enemigos y los tenemos que matar a todos. Pero parecen humanos normales. ¿Podrían ser estos las personas falsas? Podemos ver también las alarmas que vimos en el capítulo 2 otra vez. Cuando avanzamos más vemos una cosa en el suelo y si nos acercamos vemos que tiene cara y partes del cuerpo. Un humano aparece pero no camina normal como los anteriores. De repente la alarma se activa y nos dice que corramos. Si recordáis el episodio 2 sabréis que esto no puede significar otra cosa que se viene una tormenta. Nos metemos en el búnker como nos recomendaron en el episodio y estamos a punto de ser atacados por un woodcrawler pero parece que nos salvamos. Volvemos al bosque y cuando caminamos escuchamos lo que parecen personas gritando socorro. Puede que sean woodcrawlers intentando ponernos un cebo o simplemente una de esas modas de TikTok. Cuando nos acercamos a la persona gritando todo empieza a distorsionarse hasta que el juego termina diciendo que hemos ganado. Pero no, el juego no acaba aquí porque tiene varios finales. Si en lugar de ir al búnker vamos a la oficina del administrador principal un maniquí aparece de repente y nos mira muy fijamente. Después pasa a más maniquíes y luego la puerta que hemos visto en el capítulo 5 y cuando parece que vamos a ir a abrirla el juego dice que hemos perdido. El final real solo se puede conseguir si disparamos a todas las dianas de tiro con arco, conseguimos una cuarta llave escondida y salimos del campamento. En uno de los lados vemos un árbol muerto extraño rodeado de derramas que parecen costillas y hay hombres esperándonos pero esta vez no nos atacan. Escuchamos estos sonidos. Y el juego dice que hemos perdido pero nos despertamos en un bosque ahora con un cielo rojo y oscuro y podemos ir al edificio del campamento y llamamos a la puerta. Luego entramos y caminamos hasta una habitación con una televisión donde vemos a Neptuno. Después la imagen cambia a un group crawler mientras nos rodean muchísimos de los hombres de antes y el juego de repente termina con una imagen de la Tierra y tras ella después de un tiempo aparece el iris. Vale, recapitulemos todo lo que sabemos. El iris es un planeta que parece no solo consciente sino maligno y que ha mutado a Neptuno. Desde allí parece que ha enviado monstruos a la Tierra que están cazando humanos a través de un rayo de luz. Mientras tenemos el campamento de Moonlight Acres que es importante porque fue visitado por hombres bien vestidos hasta que se llegó a un acuerdo y un árbol extraño pero no sabemos qué significa nada de esto. Redneck Computing también está haciendo algo raro seguramente comunicándose con el planeta de alguna forma. Todo esto lo digo para que no os perdáis porque sé que esta serie te bombardea con información y mucha de ella no tiene sentido hasta bastante más adelante. Así que con todo esto dicho volvamos a la serie. El episodio 6 se llama Guía de Supervivencia a la Naturaleza de un tal Jack Wilder. Como ya es de costumbre todo empieza normal hasta que cuando nos está enseñando cómo tratar con un oso ocurre esto. Luego en la parte de Flora nos sale algo que se nos mencionó en el primer episodio y algo que seguramente apareciera en el juego. La burla de la naturaleza. Nos dice que puede provocar alucinaciones, parálisis espontáneas musculares y disfiguramiento del cuerpo y descomposición de carne. El vídeo pasa al apartado de sonidos y dice que hay que huir de ellos si los escuchamos. Empieza con un coyote y esas cosas pero luego aparece alguien gritando y los llama alucinaciones auditivas. ¡Son esos putos chavales de TikTok otra vez! ¡Me cago en Dios! Pasamos a una grabación con esos gritos de socorro pero aunque nos han dicho que no lo hagamos la cámara se acerca al sonido y encuentra a una de esas personas falsas gritando. Esto obviamente recuerda mucho a uno de los finales del juego y de igual forma esto también es el final del vídeo. El episodio 7 se llama Visualizador de imagen de sueño y es de nuevo al parecer de tecnologías Harbingch la del refugio del episodio 2. Nos muestra cómo funciona este producto y es que como su nombre indica es para visualizar lo que alguien sueña. Hasta aquí bien el problema empieza cuando nos muestra los sueños de varias personas. En uno vemos a alguien asomándose a una puerta una cara que parece un manequí en el segundo un planetario vacío y en el último de un tal Jack Dean vemos a otro manequí vestido de traje ya sabéis un hombre bien vestido. El vídeo termina con un par de mensajes diciendo que las imágenes del producto no representan la realidad y que no pueden predecir el futuro. El episodio 8 se llama Juegos para niños de una nueva compañía llamada Optica Video y nos enseña eso Juegos para niños como el escondite el pilla pilla todo normal. Pero el cuarto y último juego se llama Alimentar al bosque y nos dice que hay que esperar hasta que se haga de noche y nuestros padres estén dormidos salir de casa con todos nuestros amigos e ir al bosque para luego gritar. El vídeo pasa a varias imágenes y nos señalan diferentes puntos. Cada vez aparece una cara triste de un niño llorando. El vídeo señala a un coche de policía y dice que el juego termina cuando el bosque esté alimentado y por último vemos a un woodcrawler atacar el coche. Después vemos una imagen de la tierra la señala y nos dice te encontré mostrando que seguramente este sea el punto de vista de nada más y nada menos que el iris. En estos tres últimos vídeos la verdad es que no se expande mucho lore detrás de la serie. Lo más interesante es el oso disfigurado que vemos en el episodio 6 el hombre bien vestido del episodio 7 y el hecho de que parece estar de alguna forma hablándonos directamente el iris en estas grabaciones. No sabemos cómo ni hasta qué límite pero decir a los niños que alimenten al bosque y luego decir que nos ha encontrado muestra que tiene algún tipo de influencia en este vídeo y cada vez parece ir a más. El episodio 9 se llama Vehículo Minero Avanzado producido por una compañía llamada Desarrollo Minero del Norte de Alberta la cual es una provincia en Canadá. El vídeo nos muestra las capacidades del vehículo de control remoto que han creado pero de repente cae o es llevado a un nido de estas cosas. Vemos lo que parecen cuerdas rojas por todas partes como hilos de carne. De repente tenemos mensajes raros que dicen la sangre se bombea a través de las venas del jardín los cultivos maduran. El vídeo vuelve a las imágenes del nido y de repente vemos a un ojo luminoso enorme mirándonos fijamente. Cuando se separa podemos ver que es una de las criaturas como la del episodio 5. Es más, hay varias de esas criaturas. El robot que ha atrapado en esos hilos de carne de antes y otro mensaje extraño aparece que dice los tendones cambiantes dan forma a la anatomía mutación del corazón. Por último vemos a un Goodcrawler aparecer en el nido y el vídeo termina. El episodio 10 se llama Enfermedad de raíz profunda y nos da mucha más información sobre lo que nos han dejado caer en otros episodios. Está producida por un departamento de salud local y nos explica que las raíces se empiezan a crear debajo de los bulbos. Las raíces se expanden hasta que llegan al hueso y una vez lo tocan pueden moverse libremente. En el apartado de contracción de la enfermedad solo aparece alguien durmiendo en su cama tan normal. Luego nos explican los bulbos que dicen que son las muestras más claras de una infección de raíz profunda. Son como lunares y debajo de ellos como hemos visto la raíz se expande. Dice que la zona se inflama más cuanto más desarrollada esté la enfermedad pero que para repentinamente una vez la brotación comienza. Para diagnosticar la enfermedad dice que busquemos bulbos en la piel o olores extraños en su casa y que preguntemos si pueden recordar el nombre de su madre si han dejado de soñar o si han sentido nuevos huesos. Por último pasamos a un nuevo apartado llamado brotes pero en lugar de recibir una explicación normal nos da esto. por fin hemos dado toda la vuelta al comienzo del vídeo que creíais que os había soltado todo ese rollo de los errores biológicos sin motivo alguno ¿no? Pues no ya era hora de que el terror biológico hiciera su aparición en escena. Hasta ahora nos habían dejado pistas de lo que pasaba pero nada demasiado desarrollado pero con este vídeo todo cambia. Lo que habíamos visto sobre la burla de la naturaleza y eso se refería a esta enfermedad y como veis es como un parásito pero vegetal que se expande por el cuerpo con raíces. Todavía no sabemos bien lo que pasa a la gente que haya sido infectada por este virus pero desde ahora tenemos ya algo del terror biológico que produce grima solo de pensar en ello. Es que unas raíces creciendo por debajo de tu piel. Uno podría pensar que esto a lo mejor es también la gente falsa que hemos visto pero no parece lo mismo ya que por lo que vemos hay una disfiguración total de las víctimas de las raíces como se ve en la mano al final del vídeo pero la gente falsa parece completamente normal. En fin es aquí cuando la serie pasa de un terror cósmico raro a uno biológico y lo lleva al extremo como ya veréis. Así que sin más dilación sigamos con la serie. En el episodio 11 llamado Informe de Progreso Mensual conocemos por fin ¿qué están haciendo realmente los de Ragnar Computing? Nos confirman la teoría que se están comunicando con el iris y lo llaman su cliente además. Lo están haciendo a través de ordenadores infectados con las raíces que hemos visto antes. Ellos le dan varias palabras y el iris responde a la palabra de tierra dice Mary ve la pasarela a morir los dormidos son comidos enteros los recipientes flotan hacia las fauces la mandíbula se desencaja. A la palabra de moonlight es decir luz lunar dice nuevas cosas recorren los comederos el Harbinger protege en vano Mary oye los crujidos el ojo hambriento es bienvenido no he traducido la palabra Harbinger porque creo que es obvio que tiene que ver con la compañía que hemos visto en varios episodios llamada Tecnologías Harbinger Harbinger significa aquello que presagia un evento futuro y el hecho de que dice que está protegiendo en vano no nos debería de sorprender cuando son ellos los que fabrican esas alarmas y búnkeres para protegerse de los woodcrawler finalmente le dan la palabra Jack y dice Jack está con nosotros y por último dice Jack es nosotros el siguiente episodio es otro interesante nos muestra la fiesta de nochebuena en el campamento de Moonlight Acres parece que hay varias personas en la cabina principal y de repente vemos fuera las mismas patas que vimos hace ya varios capítulos desde dentro vemos que ha empezado a llamar a la puerta pero si algo sabemos es que no tenemos que contestar y abrirla se escuchan gritos muy extraños y es que si los ponemos al revés si le está diciendo que por favor le deje entrar a Jack alguien no sabemos quién abre la puerta y todo se va a la mierda ¿recordáis en el episodio 5 cuando ponía todas esas fotos de personas con el hecho de que abrieron la puerta? esto es a lo que se refería al final del episodio vemos fotos de los que estaban en la fiesta pero hay una diferente una de Mary que parece ser parte de la cosa que ha atacado la cabina vale hay mucho de lo que hablaré en este episodio primero la criatura parece ser la misma que la que hemos visto en el capítulo 5 y lo segundo Mary y Jack fueron ya mencionados antes en nada más y nada menos que el capítulo 3 Mary diciendo ¿me puedes ver Jack? me he convertido en algo diferente antes de que saltéis a teorías locas os diré desde ya que esta es una nueva criatura la cual se llama The Wretch que se traduciría al español como el miserable ya aprenderemos más de esta criatura en el futuro pero por ahora ya sabemos que de alguna forma Mary es parte de ella habiéndose fusionado y transformado en ella y también sabemos que Mary era cercana a Jack esta criatura como ya hemos visto utilizó la voz de Mary para que le abrieran la puerta en la fiesta de Nochebuena de 1985 y cuando la abrieron mató a casi todos de dentro ya veremos por qué sé eso y veremos también los destinos de las víctimas más adelante el episodio 13 es de óptica a vídeo de nuevo nos da una guía sobre cómo actuar en caso de una invasión de nuestra casa al principio parece relativamente normal pero hay cosas que no encajan parece como si nos estuvieran ayudando a invadir una casa no a qué hacer si la nuestra es invadida a las víctimas se les llama presas de repente la grabación pasa un maniquí que dice localiza la presa incapacita la presa introdúcete en la presa con el proboscide un proboscide es por ejemplo lo que utilizan los mosquitos para picarte su boca o como quieras llamarlo es decir que este vídeo estaba destinado de alguna forma a los woodcrawler y yo creo que aquí vuelve a ser el caso de que el iris tiene influencia directa con los vídeos que estamos viendo el vídeo ahora pasa a ser una grabación de alguien entrando en una casa abandonada encuentra una figura hecha de esas raíces de carne que hemos visto varias veces y después encuentra otra es obviamente un humano y finalmente esa figura sentada nos mira con el ojo que le queda así que sí esas dos figuras eran nada más y nada menos que humanos en la última etapa de la enfermedad de raíz profunda se han convertido en raíces ellos mismos pero no eso no es lo peor porque la última figura a la que me gusta llamarle yo a las 4 y media de la mañana en el que va después de 12 copas nos mira lo que quiere decir que está no solo viva sino también consciente todavía después se puede ver como un woodcrawler ataca al que estaba grabando y podemos asumir que lo mata bien de este vídeo podemos sacar algunas conclusiones pero también varias dudas los woodcrawler es como que pican a sus presas y los matan de alguna manera pero no sabemos si eso quiere decir que les hacen unas personas falsas o a lo mejor incluso les infectan de la enfermedad de raíz profunda a lo mejor incluso pueden hacer las dos lo que sabemos es que las personas falsas tienen que ser humanos reales porque en el primer episodio nos dicen que han robado sus voces o sea que no son fabricados de la nada por los woodcrawler o lo que sea yo votaría por lo de que crean las personas falsas y que la enfermedad sea cosa de las plantas o otras criaturas llegamos al episodio 14 llamado Mission Crusader Pro lo cual descubrimos es un satélite lanzado al espacio para fotografiar planetas vemos sus fotos de Júpiter muy bien las fotos de Saturno muy bonito sí señor y las fotos de Nept... ahí no hay nada pues sí Neptuno ha desaparecido después vemos fotos de las lunas de Iris las cuales son en fin lo que uno se podría esperar llegados a este punto la verdad dice que el satélite sufrió un tirón de gravedad enorme de repente y es que es tragado por el iris vemos sus fotos mientras desciende la garganta del planeta pero después nos dice que el satélite se aproxima a la mente consciente y de repente vemos a un hombre tumbado en una cama con una figura como la que hemos visto en el episodio anterior a su lado y finalmente una foto de una especie de torre después el satélite pierde contacto durante 7 meses y de alguna manera vuelve a la tierra seguramente el iris lo haya lanzado de vuelta hasta aquí o peor aún lo haya traído personalmente a partir de aquí se dice que hemos llegado al final de la colección de cintas oficiales de Gemini y esto se puede ver claramente en el canal cambian sus miniaturas sus títulos todo el formato entero se le llama la colección oficial porque en el primer tráiler del canal así es como se le llamaba incluyendo varios vídeos que hemos visto aunque de Deep Blue ese no lo hemos visto pues sí resulta que hay un episodio que existió durante un tiempo y luego el creador de la serie decidió borrarlo originalmente era el episodio 3 y se parece muchísimo al primer episodio en el sentido de que es como un documental de animales pero la verdad que no aporta casi nada al lore aunque esta era la primera aparición de los gardener los pulpos enormes que hemos visto antes el creador también pensaba que el vídeo aportaba demasiado poco y lo eliminó porque según él afectaba al ritmo de la serie y hay que decir que le tengo que dar toda la razón ya hablaremos más de este caso y el creador detrás de la serie porque antes tenemos que terminarla el episodio 15 comienza con una grabación de un lago hay como una ola en una de las esquinas de la pantalla pasamos a ver unas notas de diferentes personas la primera es de un hombre que nos dice que no quiere seguir aceptando las condiciones tan horribles de esas cosas y que si la estatua quiere un sacrificio ha pensado en matar a un oso que andaba cerca de una de las cabañas la nota termina diciendo que si pudiera dar marcha atrás nunca habría hecho ese acuerdo firmado por un tal Glenn Arthur de repente pasamos a ver fotos de algunas partes de la criatura de The Gretch parece colosal y va haciendo zooms a diferentes partes y marcando las siluetas de varias personas que han sido absorbidas si es una puta fiesta ahí dentro como podéis ver el vídeo termina diciendo que el organismo ya no parece nada un oso el siguiente episodio empieza con un trozo de raíz que parece respirar después vemos el diseño de una celda y vemos que Barry Johnson está dentro de ella básicamente están documentando lo que le pasa a Barry tras ser infectado de la enfermedad de raíz profunda y tras 59 días en cuarentena entran en la celda sorprendentemente le hacen una entrevista para ver el estado psicológico de Barry no parece contestar al principio pero de repente empieza a repetir las preguntas que le han hecho después la grabación se corta y vemos a Barry gritar mientras parece moverse el vídeo se para de nuevo y dice que el interior de Barry Johnson se encontró ocupado no sé si quiero siquiera saber lo que significa eso pero algo sabemos y es que Barry sigue ahí está consciente aunque no sabemos hasta qué punto el siguiente y último episodio hasta la fecha comienza con una voz que dice que lo que está pasando con este especímen es completamente lo contrario a lo que ocurre con la enfermedad normal asumimos a que se refiere a The Grudge dice que no ataca al tejido sino que lo añade y se fusiona con él vemos la comparación de una calavera de un oso normal comparada con la del monstruo que se ha convertido a The Grudge y de repente pasamos a unos fragmentos del diario de Glenn Northor el mismo hombre mencionado hace dos vídeos vemos que en 1935 dice a Berti una visión y muestra lo mismo que nosotros vimos Neptuno lanzando un rayo a la tierra después habla de unos visitantes del cielo que lo han venido a visitar mientras dormía vemos las caras de esos ángeles como los llama y no entiende por qué se comunicarían con él después dice que hay algo medio vivo creciendo justo fuera del campamento algo que recuerda mucho al árbol que vimos en el juego Glenn dice que le han ofrecido un pacto y casi cinco años después el pacto queda sellado después de otros cinco años pone que el pacto se rompe por último vemos lo que suponemos es lo que queda de Glenn Orthor también dentro del The Wretch esa es la serie hasta este momento pero antes de analizar nada quiero dejar la historia detrás de lo que hemos visto muy clara así que doy paso a mi yo de la vida real vale a ver voy a intentar explicaros lo que ocurre realmente en Gemini Home Entertainment esto va a ser un poco complicado pero no os preocupéis porque he comprado recursos justamente para esto míralo míralo además lo que acabo de comprar que se vea a dónde va el dinero que me dan los tres miembros que tengo si os quiere mucho chicos por cierto no tengo uñas le cago en la puta ahí estamos apoyada sobre mis apuntes de la universidad maravilloso vale pues tenemos la pizarra tenemos aquí los retuladores para la pizarra y ah es verdad me falta una cosa si alguien de youtube pregunta es un zumito vale no es nada es un zumo de cebada ya que voy a hacer aquí el cosplay de este señor volviéndoselo intentando explicar algo ya al menos lo hago del todo y también me convierto en alcohólico en fin obviamente tenemos que saber que esto va de una invasión alienígena y que está en todo este centro de esta invasión alienígena obviamente el iris entonces aquí tenemos el iris vale esto es aquí sale todo aquí sale todo el esto de relaciones ahora si nos fijamos en los últimos tres vídeos que por cierto seguramente sean cuatro porque en el último vídeo pone tres de cuatro entonces seguramente falte uno pero mira bueno en fin todos esos vídeos se supone que tienen que ver con el campamento de Moonlight Acres es decir que todos esos vídeos se supone que estaban hechos solo para los empleados de ese campamento y nosotros no deberíamos estar viéndonos pero eso pero obviamente dentro de la historia Moonlight Acres es súper importante ese campamento es súper importante así que tenemos que apuntarlo aquí lo tenemos sí mis capacidades artísticas también me asustan a veces pero obviamente no solo está invadiendo al campamento sino que está invadiendo a toda la tierra y aquí es cuando he dicho que realmente esto se puede dividir en dos la historia de Gemini que es una lo que es la parte más de la pelea entre mundos la guerra de mundos de cómo está invadiendo la tierra pero otra en la parte más personal que es cómo está afectando todo esto a estas personas específicas del campamento de Moonlight Acres entonces también hay que poner la tierra pero aparte entonces la invasión del iris a la tierra se hace realmente por tres principales criaturas que el iris al parecer ha enviado de alguna forma desde Neptuno con un rayo estas tres criaturas son The Good Crawler el Gardener y la Burla de la Naturaleza el Good Crawler ya hemos visto que son las arañas esas el Gardener son los pulpos que no sabemos todavía qué onda con ellos y la Burla de la Naturaleza es la planta esa que puede infectarte de la enfermedad de raíz profunda madre mía el señor necesito otro trago entonces sí la Burla de la Naturaleza crea la enfermedad de raíz profunda y los Good Crawler crean la gente falsa pero entonces tenemos que saber primero qué ocurre en Moonlight Akers porque esto sí que es lo más confuso de todo vale primero tenemos aquí estos dos monigotes que representan los señores vestidos bien bien vestidos que van en trajes que realmente parecen maniquíes y seguramente hayan sido enviados por el mismo iris se me ha olvidado poner aquí las flechas así que eso ahí está vale ellos hacen un trato con un tal Glenn Arthur que seguramente sea además el dueño de todo el campamento también en el mismo campamento aparece un árbol que dice estar medio vivo ahí lo tenemos como siempre me impresiona lo bueno que estoy pintando me cago en la puta después de varios años entre el 35 y el 41 intentan hablar para llegar a un acuerdo y al final llegan a un acuerdo lo cual nos lleva a unas cuantas preguntas porque por qué el iris le interesa hacer un trato con alguien de un campamento como o sea ni siquiera por qué les interesa hacer un trato con los humanos con lo poderoso que es seguramente no le interese no verdad bueno no se entiende muy bien por qué a lo mejor es en el sentido yo mi teoría aquí loca vale la voy a mandar aquí sin ningún contexto es que a lo mejor es en el sentido de como muchos dioses en la mitología de que su poder viene de cuántas personas lo veneren porque aquí es lo interesante el trato al que llegan requiere que Glenn y los otros empleados del campamento lleven sacrificios a el árbol en el juego el final el final cierto es que somos uno de esos sacrificios vale todo iba bien y todo seguía bien en el campamento hasta que cinco años después en 1946 el trato se rompe porque se rompe porque Glenn ya cansado de matar a gente y de sacrificarlos a este a este planeta al iris en lugar de llevar una persona lleva un oso esto cabrea seguramente al iris y hace que mute el oso a la nueva criatura que vemos que es The Wretch esta nueva criatura del oso mutado mata directamente a Glenn y Glenn se convierte en parte de The Wretch esto hace que después de que el dueño simplemente desaparezca todo este campamento cierre cierre completamente va al público pero después de varios años se reabre y es entonces cuando vienen el resto de empleados porque Glenn ya no está está en The Wretch no sabemos cuándo pero antes de esa fiesta de nochebuena de 1985 Mary es atacada por The Wretch y se convierte en parte también de la criatura y Mary todos estos digo que están muertos pero no están muertos ya hablaremos de eso después y luego en esa nochebuena de 1985 esta criatura The Wretch ataca la fiesta que estaba ocurriendo en el campamento donde se encontraban Jack y Barry más muchos otros que ya hablaremos después pero no son importantes entonces no los he apuntado como habéis visto en el vídeo esta criatura utiliza la voz distorsionada de Mary para que Jack abra la puerta no sabemos quién abre la puerta posiblemente fuese Jack ya que se supone que Jack era el marido de Mary al abrir la puerta The Wretch entra dentro de la cabina y mata a todo el mundo menos a dos personas las únicas dos personas son Jack y Barry de Jack realmente no sabemos muy bien a dónde va ni qué pasa con él pero produce después vídeos que vemos en Gemini o sea que él sigue vivo Barry no muere en ese momento al igual que los demás de los que estaban en la fiesta que se convierte en parte de The Wretch The Wretch además va consumiendo a más personas y va creando haciéndose más y más grande muchas de esas personas luego las vemos en el vídeo de Old Bones de cómo forman parte de esa criatura obviamente están completamente fusionadas y distorsionadas dentro pero bueno Barry tampoco se salvó del todo porque el señor Barry no se sabemos muy bien cómo a lo mejor fue la misma criatura fue infectado de la enfermedad de raíz profunda lo cual es lo que vemos en el vídeo de Shifting Tendons pero aquí hay un apunte importante y es que la enfermedad de raíz profunda no es The Wretch The Wretch no tiene la enfermedad de raíz profunda sino que parece algo completamente diferente que seguramente el iris haya hecho de forma directa porque como vemos la enfermedad de raíz profunda con Barry parece que al menos algo de consciencia o la gran mayoría se va tarde o temprano se va a pesar de que con el señor que vemos con un solo ojo también parecía tener todavía un poquito de consciencia parece que la mayoría se va sabemos seguramente que sea tarde y que a pesar de todo tienes la realidad tan terrible de que seguramente estas personas estuvieran conscientes mientras su cuerpo mutaba en esos sistemas de raíces de carne asquerosas y ellos no pudieran hacer nada con todo el dolor y todo el sufrimiento que eso además no tiene implícito pero la diferencia es que The Wretch por lo que se dice más o menos en los últimos vídeos las personas que forman parte de esta criatura siguen siendo completamente conscientes y es más están no solo muy tristes de lo que les está pasando sino además llenas de rabia porque la gente les ha olvidado y huyen de ellos se sienten completamente abandonados si eso no os hace pensar en la mayor muestra de desesperación que he visto en mi puñetera vida entonces no sé qué os lo va a hacer pero esto es más o menos la historia de Gemini como veis es un lío de muchísimo cuidado así que por todo esto me merezco otro trago a mí lo que me parece increíble pero completamente increíble de esta serie una de las cosas por las que más me gusta y me parece que además es una de las series de terror analógico que más tiene de revisibilidad o sea es decir poder volver a verla una y otra vez es el hecho de que yo no sé cómo lo ha hecho pero el creador de esta serie tenía todo planificado desde el principio todo lo que pone en sus vídeos estaba 100% planificado no lleva a ninguna a ninguna parte que no sea otra parte del lore no es como por ejemplo cuando intentas leer o ver un vídeo sobre el lore de Find us a Freddy's que se nota que se fue escribiendo con la marcha porque hay muchísimas cosas que no llevan a ninguna parte muchas cosas que hay que manipular o ignorar para que encajen completamente con la historia no es que este señor literalmente te muestra partes de The Wretch en el tercer o cuarto episodio de toda la serie pero realmente no te muestra lo que es hasta mucho más adelante y lo peor es que tiene todo el sentido del mundo lo hace perfectamente todos son pequeños presagios pequeñas muestras de lo que está por venir y claro tú no te das cuenta cuando lo ves por primera vez y eso es una cosa maravillosa de esta serie y por lo que digo que es que puedes volver a verlo una y otra vez porque estás diciendo todo el rato como uy es verdad esto lleva a no sé dónde uy es verdad y esto lleva a no sé dónde uy esto me acaba de dar un detalle sobre esto que ocurre dentro de siete episodios y es que estamos hablando de que esta serie lleva en producción cinco años un lustro media década y el hecho de que todo siga teniendo tanto sentido y todo lleve a otras partes y todo encaje con todo es a mí me parece algo increíble la verdad obviamente no sé cómo es el proceso creativo detrás de la serie pero he de decir que esto me parece increíble porque además no es como si fuese un lore poco rebuscado o sea esto es completamente complejo y a pesar de todo quedan muchas dudas por resolver y mucho por lo que desarrollar porque como he dicho sobre todo la pregunta ahora más importante es ¿por qué a Liris le interesaba hacer un pacto con los de Moonlight Acres? ¿por qué le interesaba que le hicieran sacrificios humanos? ¿y por qué se enfadó tanto además cuando los otros le dieron un oso en lugar de un humano? si está pudiendo liberar todas estas criaturas sobre la tierra y matando a la gente de forma tan fácil creando prácticamente un apocalipsis inevitable e inminente ¿por qué entonces le interesa hacer tratos banales y estúpidos? entonces todavía hay muchísimo por lo que explorar en la serie y es que además realmente todo lo que se ha añadido en la serie se complementa de forma maravillosa es lo que digo es que de verdad esta serie es que me encanta es que la amo por el amor de Cristo vale que me voy por la rama siendo tan fanboy pero quiero analizar toda la serie primero como he dicho es realmente excepcional que la serie haya mantenido una narrativa tan consistente tan clara y tan bien mostrada durante 5 años y muestra la visión tan concreta que el creador tenía el creador que ya lo he mencionado varias veces se hace llamar Remy Abour pero realmente no sabemos si ese es un hombre real es más sabemos muy muy poco de él no sabemos ni de dónde es pero hay algo que sí sabemos 100% y es el cariño y la dedicación que tiene por sus historias además de Gemini él está produciendo otra serie que también tiene una grandísima calidad y es que se nota que Remy siempre aspira a la mayor calidad posible ya hemos visto antes que eliminó completamente un episodio entero después de haberlo hecho y publicado y todo pero ese no es el único caso Remy tiene subidos otros dos episodios que se quedaron a medio hacer y que no se terminaron porque no llegaban a los estándares de calidad que él quería el primero llamado Your Best Self tiene una explicación de por qué se canceló la descripción y dice que hay otros dos episodios más que se cancelaron antes también explica que no le gustaba el guión del vídeo y que simplemente lo estaba haciendo porque se sentía presionado a sacar un nuevo vídeo de Gemini pero que no le gustaba el producto final e incluso contradecía mucho el lore ya establecido vamos que es lo que dice él que solo era un episodio nuevo porque sentía la necesidad de sacar un nuevo episodio el segundo capítulo cancelado se llama Basics of Broadcast y fue cancelado un año después y también tiene una explicación en la descripción al contrario que el primer episodio este no tiene grandes fallos sino que simplemente no le convence del todo a pesar de que está contento con lo visual y viéndolo la verdad que no me parecía nada mal episodio pero Remy dice y cito era dolorosamente formulaico y las ideas que estaba tratando de introducir no eran buenas esto de nuevo creo que muestra el enorme estándar de calidad que Remy tiene con su serie y como creador no puedo expresar lo doloroso y frustrante que es darte por vencido en un proyecto y tirar a la basura a saber cuantísimas horas de trabajo porque no te gusta lo que estás haciendo entonces saber que él lo ha hecho varias veces realmente creo que dice mucho de él pero este estándar de calidad explica también lo bueno que es el producto final como he dicho antes todo en sus episodios está medido al milímetro y sabe perfectamente lo que está contando y lo que no en todo momento y eso solo se consigue con la mayor pasión y precisión posible y ya sabéis si habéis visto mi otro vídeo sobre terror analógico lo poderoso que a mí me parece conseguir un equilibrio entre lo visual y lo narrativo en el terror sobre lo que se dice y lo que no y Gemini seguramente sea uno de los mejores ejemplos de cómo hacerlo Remy realmente tiene muchísimo talento a la hora de escribir historias y sobre todo guiones no hay pistas falsas no hay callejones sin salida todo aquello que se muestra en los vídeos lleva a la historia principal y os puedo asegurar que no es nada pero nada fácil hacerlo además los visuales de la serie también son muy buenos todo está hecho por el mismo Remy y ha subido varios vídeos mostrando el proceso de creación y la verdad que es fascinante muchos de los efectos especiales realmente están dibujados por él pero lo más sorprendente y lo que quería llegar es lo importante que es todo lo que acabo de decir para el horror biológico de la serie ya he dicho que Gemini realmente se puede dividir en dos la trama de cómo un planeta consciente y viviente está invadiendo la tierra y otros planetas para consumirlos lo cual es 100% terror cósmico que recuerda cosas como HP Lovecraft y la segunda parte que es en la que se centra más en cómo lo está invadiendo lo que es para las personas esta invasión y obviamente la trama del campamento de Moonlight Acres que todavía no sabemos a dónde va a llevar toda esta parte se centra completamente en terror biológico y ha dado seguramente las escenas más famosas y conocidas de toda la serie primero tenemos a The Grudge que recuerda completamente a una película que antes he mencionado al principio del todo del vídeo The Blob y es que sigue la misma fórmula de un alienígena que empieza a absorber personas mientras crece cada vez más también está la enfermedad de raíz profunda y las mutaciones horribles que hace estos son conceptos muy horripilantes por sí solos pero ¿sabéis lo que más me sorprende y lo que creo que hace a Gemini tratar tan bien con el horror biológico? el hecho de que no muestra mucho esto es a la vez algo malo y bueno porque seguramente sea por una limitación no solo en lo que Remi puede hacer en términos de efectos visuales sino en las políticas de YouTube porque todos conocemos lo pesados que son a veces en cuanto enseñas un poco demasiado pero a la vez deja mucho la imaginación y me voy a cansar de repetir esto pero no hay mayor terror que el que pueda generar tu propio cerebro si os fijáis al principio de la serie nos da pistas un poco de lo que puede ser la enfermedad y la transformación no nos muestra mucho más que el momento de la infección y nos dice cosas como que crecen nuevos huesos dentro de aquellos con la enfermedad no nos muestra nada más porque no hace falta nosotros ya vamos a crearnos las imágenes en nuestra cabeza pero aprovecha para darnos algunos datos y activar esa imaginación después con el vídeo de la invasión de hogares tenemos una muestra del estado final de la enfermedad y es tan o incluso más horrible de lo que uno se pueda imaginar ya no es una persona sino una montaña de raíces de carne pero no solo es perturbador el estado final de la persona sino todo lo que ha podido pasar desde que se infecta hasta que se llega a ese momento y la serie aunque de nuevo da algún dato para que justamente pensemos en eso no lo muestra explícitamente nunca se deja en manos de nuestra imaginación rellenar lo que hay entre uno y otro y otra vez repitiéndome más que el ajo eso es justamente lo que lo hace tan inquietante y terrorífico porque el error biológico es muchas veces tachado de grotesco de burdo o de barato y son razonables esas críticas sobre todo si metes al gore dentro del género porque en muchas ocasiones solo se utiliza para crear shock en el espectador pero Gemini nunca trata simplemente de escandalizar no lo utiliza como si fuera un jumpscare para decir mira que asco da no lo utiliza como pieza central de su terror y es por eso mismo que no muestra explícitamente las cosas lo cual en teoría va en contra de las bases del horror biológico pero Remy consigue lo contrario que lo aumente y lo mejore eso es lo que lo hace tan original la otra gran cosa que hace este terror tan bueno en Gemini es el aspecto psicológico no fue introducido hasta los últimos capítulos pero ahora conocemos que la gente no muere cuando es infectada por la enfermedad o al menos no lo hacen rápido son conscientes mientras su carne decae y se transforman en monstruos mientras no pueden hacer nada esto solo se pronuncia más cuando vemos la historia de The Grudge porque al parecer todos aquellos dentro de la criatura son conscientes de sí mismos y lo que está pasando y solo imaginar lo que sería estar en tal situación en tal pesadilla hace que se me ponga los pelos de punta porque no es como normalmente se hace en el horror biológico que como he dicho es a veces solo para escandalizar con una persona muriendo rápidamente pero de forma horripilante y los monstruos no teniendo consciencia o no pudiendo considerarse humanos como lo son los zombies aunque en realidad yo pienso que eso también se hace para justificar que otros personajes se carguen a los zombies pero bueno esa es otra cuestión en Gemini no las personas saben lo que les está pasando y su destino inevitable y eso es un terror psicológico que se basa completamente a su vez en el terror biológico la serie da muestras de la desesperación tristeza e incluso rabia de las víctimas de la enfermedad y de The Grudge y eso solo lo amplifica en conclusión Gemini es una auténtica sinfonía maravillosa de diferentes tipos de terror una historia súper interesante y oscura y unos visuales de la mayor calidad llevado todo a la perfección y creando lo que para mí sigue siendo mi serie de terror analógico favorita y su uso de un género tan menospreciado y poco utilizado como es el horror biológico la ha hecho siempre destacar para mí porque desde entonces no ha habido una serie que se haya atrevido a utilizar el género y mucho menos de forma tan buena como Gemini Remi es realmente un artista y no puedo esperar a lo siguiente que ha hace poco subió una actualización en su canal personal diciendo que su ordenador murió hace unos meses y que está intentando repararlo como pueda mientras intenta rescatar todo lo que tenía en él esto explica la falta del cuarto episodio de los vídeos del campamento con los que termina abruptamente la serie ahora y además en su otra serie que antes he mencionado llamada Morley Crove también se ha topado con problemas enormes porque su actor principal ha cortado toda comunicación con Remi de repente vamos que lo está pasando bastante mal últimamente en estos meses con sus proyectos y a pesar de todo se le ve muy motivado para seguir con ellos y no puedo hacer más que enviarle todo mi apoyo a Remi y mostrar mi más puro respeto por lo que es capaz de crear y lo que ya ha creado me siento auténticamente afortunado de poder ver las joyas que son sus series de forma completamente gratuita y creo que es una de las mejores muestras del potencial que tiene internet en el terror en fin que Gemini es la mejor serie de terror analógico y estoy dispuesto a darme de puños con quien diga lo contrario a leer ¡Gracias!